¿Qué tal? Hoy en Rocumental haremos un viaje al pasado. En 1971, el movimiento de rock en México era una realidad plenamente establecida, alrededor de la cual giraban miles y miles de jóvenes en busca de un lenguaje común. Los grupos contaban con un verdadero arsenal de música propia que abundaban en todo el país. Fue entonces que estalló una noticia en la mente de todos los rocarroleros del momento. Se estaba organizando el festival de rock y ruedas en Avándaro, cerca de Valle de Bravo. Hoy en Super Rock, por primera vez en exclusiva, Avándaro. Avándaro, 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 Avándaro. Avándaro, 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 Avándaro. Avándaro fue el nombre de un valle en algún lugar de México hasta el 11 de septiembre de 1970 en que estas caras, estas risas, estas melenas, estos gritos, llenaron el valle y retumbaron en las montañas y ocurrió Avándaro. Entonces, Avándaro se convirtió en un techo de llovizna donde por vez primera, en cualquier evento, en cualquier época, más de 100.000 jóvenes se encontraron para compartir una experiencia única de comunicación y de verdadero aliviane. Aliviane en el mejor sentido de esta palabra que horroriza a los diccionarios. Despojamiento de voces, despojamiento de la agresividad de siglos, de las barreras sociales, del tono de la piel, de la marca del carro, del diploma de la escuela, del miedo, de los complejos, del estigma del subdesarrollo real o mental. Bueno, ya ven que parecen conmiguitos juntos. Ya ven que se puede lograr esto y muchas cosas más. Depende de esta ocasión que se celebre todo como va hasta ahora en Sana Paz. Un aplauso al helicóptero que viene a ver qué onda está pasando acá abajo. Eso es el helicóptero que se levante, por favor, que se vayan. A ver, quítenlo al helicóptero. A ver, que se vaya. A ver, que se vaya el helicóptero. A ver, esos chavos de Peace and Love, vaya adelante, por favor. La señal de Cristo es un solo camino. Ese es de la sinología, es un solo camino. Tres ya significa guerra. Y tres así es, ¡Avándaro! ¡Avándaro! A ver, esos chavos que están impacientes, que levanten la mano, ¿cuáles son? El puro resto. A ver, los que están aburridos, que levanten la mano. Uno, dos. Abándaro fue el reventón, la sorpresa, la identificación, el reconocimiento de todos los que lo hicieron. La música, el rock, fue el pretexto, la golosina. Abándaro fue el rechazo a la cantina de sábado, a la diversión programada, al paseo Don Juanesco en la avenida Juárez, al eterno café insípido de Sambons, a la cacería sabatina en la zona rosa. Fue el rechazo a la costumbre, al manual de buenos modales de Carreño, a las elecciones del Readers, a la página de sociales. Abándaro fue el hueco en el tiempo que dejó entrever otra realidad. Bueno, aquí vamos a hacer un servicio social. Nos encontramos, de la preparatoria popular incorporada a la universidad, una identificación de Mario Urdapilleta Escobedo, de cuarto de bachillerato. Ya apareció el dueño. Fue rápido. A ver, aquí abajo de nosotros está nuestro amigo que nos habló noche sobre yoga, el señor Vaca, el joven Vaca, por favor, ahí está adelante. Que levante la mano el joven Vaca, que nos habló noche, que nos alivianó de ecología. Nos habló de la ciencia, de la supervivencia, de la limpieza del aire, de la tierra, de la contaminación del aire, de los ríos, de los mares. Hay que cuidar todas esas ondas para que la reproducción de la humanidad en los próximos dos años sea más limpia cada vez. Ahora sí ya viene la música, ya se siente que viene la música. Las vibraciones están en el aire. La música viene. ¡Morro! Ahorita van a ver cómo están los grupos de adelantados en México, cómo ellos ya pueden tocar música al igual que otros grupos de otros lados, como por ejemplo, ahora ya vienen, van a venir a tocar aquí el grupo La Fachada. Es un grupo de, La Fachada de Piedra se llama, es un grupo que tiene puras rolas originales, son tapatíos, son de Guadalajara, todos ellos. ¡Ah, ja, ja! 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 So, so good big around you, yeah. There you are, so, oh, so good big around you, yeah. So, that's all my brittle things that I ever had, yeah. Come on out. I want to drum you now. Wow. So good to be, to be playing with such a lovely crowd, yeah. Oh, sorry. But I'm gonna, but I'm gonna, I'm gonna say it. A little music. Come on out. A Bándaro fue la celebración del sexto sol. El lugar donde se encontraron los caminos en el momento indicado. Fue la olla de todas las sonrisas. No importamos nada que no tuviéramos ya. La música era nuestra. La tierra era nuestra. Las vibraciones eran las mismas que estuvieron latentes durante siglos y que nunca llegamos a sentir cuando nos cruzábamos en la calle. A Bándaro quedó allí. Un valle tranquilo en algún lugar de México. Los que estuvieron en A Bándaro estuvieron allí. Los demás, pues nomás no estuvieron. Los demás, pues nomás no estuvieron en el momento 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 CC por Antarctica Films Argentina